A la negra que yo tengo, le juré quererla mucho Siempre cuando sus caricias no me vayan a faltar Por eso es que todo el tiempo yo vivo pensando en ella Espero con hacías locas el día que para siempre juntos podamos estar Tú sabes que yo te quiero, nega de mi corazón Espero que no me falten tus besitos dulce amor Tú sabes que yo te quiero, nega de mi corazón Si tú me das un besito yo te doy mi corazón Tú sabes que yo te quiero, nega de mi corazón Escucha negrita linda, mi ritmo para gozar Goza José, goza con ese piano Goza José, goza con ese piano Tú sabes que yo te quiero, nega de mi corazón Espero que no me falten tus besitos dulce amor Tú sabes que yo te quiero, nega de mi corazón Si tú me das un besito yo te doy mi corazón No fuimos No fuimos